La Cruz Roja Mexicana concluyó su plan invernal 2023, beneficiaron a 45 mil 740 personas que sufrieron por supuesto del clima, del frío en la temporada invernal en nueve entidades del país. Alrededor de 70 voluntarios de la institución repartieron 151 toneladas de ayuda humanitaria destinadas en su mayoría a familias de escasos recursos de las zonas rurales en los estados de Durango, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Zacatecas y Estado de México.